Música Bueno, continuamos con la entrevista aquí en el Rodrigo Ciudad hablar de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra gran y hermosa ciudad es hablar un poco con Mariano Margonari Mariano, agradecerte mucho el hecho de haberte llegado, de estar acá con nosotros de paso visita el estudio y qué año que hemos tenido, ¿no? Sí, gracias Fernando por tu invitación la verdad que no conocía el estudio, está muy lindo Sí, un año muy raro, muy odioso, digo yo un año que parece que todo hubiera sucedido hace mucho tiempo y hace cinco minutos al mismo tiempo, ¿viste? es una cosa muy rara un año triste en muchas cuestiones pero bueno, se hizo lo que se pudo nosotros desde el área nuestra de desarrollo urbano no dejamos de trabajar se siguió llevando un ritmo constante aunque un poco lento por toda la situación Sí, sí, sí pero nunca nos detuvimos, digamos siempre estuvimos trabajando, generando proyectos construyendo, que es la idea y es el trabajo nuestro que indudablemente lo marcaba recién, ¿no? el hecho de la pandemia frena un poco las cosas, ¿no? frenó un poco las cosas en base al freno que la pandemia puso ¿hasta qué, digamos, dentro de los objetivos que se tenían planteados para este año? ¿hasta dónde se pudo llegar? y hemos logrado algunas cosas dentro de los proyectos menos ambiciosos, digamos por ejemplo, estamos construyendo un par de plazas hemos logrado avanzar mucho con lo que es el paseo de la Avenida Herb que es un paseo peatonal que siempre tuvimos ese proyecto desde el principio de año y lo que se ha detenido en sí son obras grandes que se habían planificado, se habían proyectado estaban como premisas para este año pero bueno, no se pudieron concretar por toda esta cuestión porque se cortaron lo que es ayudas del gobierno nacional el gobierno provincial que se abocaron todas al tema salud entonces lo que es obra pública quedó medio relegado en el sentido de obras grandes pero bueno, dentro de lo que pudimos avanzar estaban obras que estaban en los planes teníamos el objetivo de concretar algunas obras que bueno, se están concretando y hemos logrado un avance importante una de las obras grandes, por así decirlo que siguió avanzando y no se detuvo más allá que de parte de la municipalidad solo le corresponde el control de la obra es la obra de cloacas esa obra no se detuvo y nunca faltó lo que es el aporte del gobierno y del BID que es el que hace los aportes económicos para la obra entonces esa obra no se detuvo en ningún momento y bueno, nosotros realizamos todo lo que es el control de la obra las certificaciones todas las inspecciones correspondientes y la obra pudo avanzar en gran medida yo recuerdo los recorridos que se han hecho y no sé si para la gente pero creo que sí para la gente también se han hecho muchas cosas a mí lo que me ha quedado quizás que es una de las últimas tiene que ver con el trabajo que se hace en Casero y Albergue hay gente que por ahí dice hay gente que toma mucha dimensión de lo que el trabajo está haciendo ahí cuando ya se pueda tener todo señalizado porque realmente descongestiona mucho es un lugar que uno siempre dice genera mucho peligro porque el movimiento es muy intenso en esa parte Sí, esa esquina es una de las más problemáticas de la ciudad porque ahí se congestiona digamos la ruta el cruce de ferrocarril justo es una curva se dan un montón de situaciones que generan un embotellamiento importante de vehículos en algunos horarios y por supuesto se torna peligroso una de las ideas era descongestionar esa zona y por eso se hizo el trabajo de pavimentación de la calle de Alberti en lo que restaba y se conectó con la Caseros de modo tal que algunas algunas calles pueden descongestionar ahí y subir a la ruta por otro lugar que no sea esa esquina entonces se alivia un poco el tráfico ahí Sí, es un trabajo importante y era uno de los objetivos a concretar esa esquina Bueno, por ahí dice que hay y es así la gente tiene que ver las cosas pero también se trabaja mucho en aquellas cosas que la gente no ve digo se planifica no es hacer por hacer por eso casualmente si hablamos de desarrollo es cuando uno tiene que ver que hay cosas que se pueden tocar y hay cosas que no se pueden tocar y ver de qué manera se puede solucionar Sí, la obra pública tiene eso hay algunas obras que se notan mucho y se notan más que nada en el momento de la construcción de la obra que estamos interrumpiendo calles molestando llenando de tierra qué sé yo levantando hormigones veredas en esos momentos se nota mucho el trabajo y que después a lo mejor no se ve porque son desagües o son cloacas o son tendidos eléctricos que queda todo bajo tierra pero bueno se notan los resultados a la larga o sea por ejemplo la obra de cloacas que es uno de los objetivos para el próximo año por lo menos comenzarla lo que es la la segunda etapa digamos la conexión domiciliaria a la red principal que es la que te está haciendo ahora esa es una obra que no se ve a la vista pero los resultados se sienten en cada hogar la gente tiene la comodidad que no tiene que volver a llamar un desagotador tiene una higiene del domicilio mucho mejor o sea brinda muchísimo beneficio que no se ven a la vista pero se sienten en el hogar sí, sí es una gran obra y muy esperada por la gente excepto el sur y hay otras obras públicas que son importantes y al mismo tiempo se ven como por ejemplo el pavimento este año a pesar de todo hemos logrado pavimentar cerca aproximadamente 20 calles 20 cuadras se han hecho nuevas de pavimento conjuntamente con la CEPA la municipalidad genera la ordenanza genera el proyecto el diseño de la calle las pendientes y todo lo demás los desagües y la obra la ejecuta la CEPA en conjunto se han pavimentado 20 calles nuevas hay un gran trabajo entre ambas instituciones sí por suerte sí estamos trabajando muy en conjunto y bueno por eso el avance que se hizo en temas de pavimentación y otras cuestiones también que siempre hemos estado trabajando juntos el tema de iluminación también se ha ampliado la red de iluminación en muchísimos lugares y todo trabajando en conjunto con CESPAL hay una buena relación ellos siempre están dispuestos nosotros trabajamos proveyéndolo de todo lo que es los proyectos planos y todo lo que es necesario para la ejecución de la obra lo más rápido que se puede entonces siempre estamos en conjunto con ellos hay una buena conjunción con las CESPAL lo decían Mariano creo que al principio fue un año difícil bueno sanitariamente se hagámoslo que este año económicamente complicado y por ahí este municipio que le tocó arrancar medio rango y así mismo poder llevar a cabo obras porque es cierto que nosotros los ciudadanos queremos muchas obras queremos esto queremos lo otro decimos ¿por qué no se hace esto? ¿por qué no se hace lo otro? y la fase económica hoy y en estos días ni hablemos porque hablar de los precios sostener precios es medio complicado pero así mismo ir realizando obras con mucha materia prima materia humana bueno materia humana creo que supera la materia prima si se ha logrado reducir gastos en donde no eran tan importantes y abocar ese dinero que se puede recuperar de otros gastos más superfluos por así decirlo en cosas importantes la municipalidad ha invertido muchísimo dinero en el tema salud pero bueno esa no es mi área así que yo desconozco los detalles en lo que respecta a obras se ha invertido muchísimo dinero y bueno siempre tratando de equilibrar las cosas entre lo que se ingresa y lo que se gasta para no gastar más de lo que ingresa y no incurrir en deuda pero bueno se ha hecho una buena gestión económica por parte de la contadora Karen entonces se ha equilibrado el tema económico y hemos podido avanzar y realizar obras utilizando bueno optimizando los gastos digamos no gastando de más también se ha hecho una inversión importante en el tema de conseguir precios se ha se ha se ha trabajado mucho en el tema de conseguir precios de tratar de mantener un precio que se había acordado con algún comercio comprar en cantidad de material eso rebaja un poco los precios el tema normal de ahora también se han pedido precios a mayor cantidad de gente que antes que antes se pedía por ejemplo antes se pedía tres personas ahora le hemos pedido cinco o seis entonces tenemos una cotización más diversa y podemos elegir mejores precios todo todo buscando el ahorro digamos para poder concretar la mayor cantidad de obras con el menor dinero posible haciendo un equilibrio por supuesto cuando hablamos de obras todos esperamos que el 2021 sea el año ojalá ojalá se despegue el tema económico se pueda obtener recursos por parte de la nación de la provincia que haya esos aportes que siempre son necesarios porque una obra de gran envergadura por ejemplo no sé el desagüe de la calle Bernardo y que es un objetivo también para los próximos años es una obra de una importancia económica bastante grande digamos entonces es necesario el aporte ya sea de la provincia o de la nación y bueno todavía esperamos que el próximo año ya se liberen fondos para concretar ese tipo de obra ¿no es cierto? ese desagüe me conta a mí y le hago saber a la gente que me tocó estar a mí en un recorrido y me conta lo que dice Mariano pelear el precio porque bueno de eso se trata de una negociación y hay que tratar de buscar el mejor precio para poder realizar esa obra que es muy importante el desagüe ¿no? sí es una obra fundamental y muy necesaria no solamente para esa zona de la ciudad sino para toda la ciudad en general eso va a descongestionar también un montón de calles que hoy tienen problemas de inundación los días que llueve mucha agua en poco tiempo es una zona que se complica bastante entonces es necesario esa obra es importante realizarla hay todo un proyecto ya elaborado está estudiado analizado se sabe bien todo lo que se necesita lo que falta son los fondos para llevarlo a cabo y bueno el intendente ha realizado muchísimas gestiones en la provincia o sea ya está bastante avanzado el tema la provincia está en conocimiento de todo lo que nosotros necesitamos ya se han hecho todos los contactos necesarios y bueno la falta la ejecución de algún subsidio o algún aporte por parte de la provincia que calculo imagino y espero que será durante el año que viene ojalá por ahí bueno como dice la gente el ciudadano en los cruces que tienen ustedes supuestamente deben sugerir hay que hacer esto en tal lado tienen que hacer aquello hagan esto otro fíjense por qué no hacen aquello cómo se hace todo todo contentemente la gente te va diciendo de acuerdo más que nada a sus necesidades de su sector en sí mucha gente reclama por una columna de iluminación otros reclaman por algún desagüe una boca de tormenta bueno nosotros receptamos todo lo que la gente nos va sugiriendo y bueno hay algunas cosas que sí ya están estudiadas y otras que por ahí se nos habían escapado y la gente te hace ver una necesidad y bueno nos ponemos a estudiarla y ver la forma de resolverla y bueno y ejecutar la obra necesaria o sea hay muchos muchos temas en carpeta que bueno son para resolver durante el año que viene y los años que queden de gestión porque algunos son más rápidos de solucionar y otros llevan un tiempo pero bueno la idea es tratar de dar la solución a cada uno de los ciudadanos que nos viene con algún aporte siempre es importante recibir más que quejas los aportes de la gente porque por ahí la gente tiene una visión más continua de su barrio él vive todos los días en su lugar entonces ve lo que pasa día a día nosotros por ahí recorremos los barrios pero pasamos un momento ellos viven ahí entonces cada uno conoce su lugar y sabe la necesidad entonces está bueno que por ahí nos informen nos soliciten nos pidan o nos digan lo que necesitan entonces nosotros nos abocamos a ese trabajo y generamos un proyecto o una obra necesaria obviamente también hay obras como por ejemplo la de la Bernardo Herb el paseo que mucha gente está encontrándole el sentido porque primero decían van a porque así van a faltar esta parte es simplemente hacer para que se pueda caminar para que la gente pueda transitar bueno después también en el cementerio se hicieron varias cosas pero a mí me queda agradado lo de Albert de Caselo porque un día un vecino no estábamos ahí nosotros en la foto y un vecino me decía ¿qué quieren inventar? bueno alguien le explico porque ahí se nos por lo imposible no se puede no se puede no se puede y después es como que terminó aplaudiendo porque realmente me queda agravado eso porque me acuerdo bien que él me decía después él mismo dice realmente no hay otra o sea lo que se está haciendo es la forma para que se aleje un poco el peligro como así se ha tenido que hacer por parte de tránsito o la gente que trabaja en tránsito el famoso control es que se ha hecho en Bernalde y la ruta decimada ese es otro ese es otro punto también y tampoco se puede poner semáforo ahí tampoco se puede poner por ninguno de los dos lugares se puede poner el semáforo porque está cerca la curva está el paso a nivel entonces hay un montón de cuestiones que impiden que se pueda poner un semáforo una vez se quiso poner y no claro se había puesto en la esquina de Arcor y la ruta en Elía pero no se podía por la curva que hay y por el paso a nivel más que nada es imposible es imposible muy complicado Mariano Diego si por ahí tenés que decir de todas las obras que te hubiera gustado que se hubiera hecho que se hubiera hecho el desagüe de la Bernardi esa es una obra realmente importante ¿qué la vamos a hacer? será el año que viene se comenzará el año que viene seguramente vemos si la podemos terminar el año que viene es una obra larga costosa pero es muy necesaria no es un tramo corto no es un tramo corto son unos 700 metros desde donde comienza hasta el río y va un entubado de tubos grandes no son los tubos comunes sino que lleva un entubado especial con un montón de boca de tormenta refuerzos de cañería secundaria es una obra de gran envergadura y otra obra que me gustaría que se hiciera que es un anhelo del intendente de su primera gestión es un puente que cruza el río hacia el lado norte exacto un puente bueno así hicieron habíamos hecho gestiones durante la primera y la segunda gestión del intendente gestiones en Córdoba para ver si se podía concretar en aquel momento bueno y hoy también es una obra sumamente costosa pero bueno ahora hay una alternativa distinta que es hacer un puente a bajo nivel que es otro tipo de puente no es un puente elevado sino que es un puente que baja más al ras del piso al ras del río también se han hecho gestiones ahora con hidráulica de la provincia pero bueno son solamente cosas habladas por ahora no hay nada concreto pero bueno es uno también de los objetivos que tenemos y siempre fue un anhelo concretarlo entonces sería un sueño realizado esa obra sí, sí y quedaría el puente colegante históricamente como historia y para que la gente lo transite caminando claro, sí más que nada un cruce peragonal y el puente nuevo sería para vehículos motos y autos para que puedan cruzar el otro lado entonces se conectaría el lado un día dije yo acá lo que haría falta y me dijo alguien se está estudiando yo lo miré y arranco para otro lado la persona que mire yo entonces sí está estudiando la verdad que sí eso sería algo también una obra paraónica digo en el sentido de que una obra que también termina siendo muy necesaria es una obra necesaria para la gente que también está la ciudad la ciudad se ha extendido lo más que pudo hasta el borde del río el río funciona como un límite que bueno en algún momento será necesario atravesarlo una de las gestiones que se hizo también es ver de conjugar el tema público con lo privado o sea recibir o sea convocar aportes privados para que juntamente con los aportes municipales del gobierno de la nación que vengan lograr la concreción del puente o sea hay muchos interesados que tienen por ejemplo loteos en la zona norte al otro lado del puente que estarían interesados y disponibles como para hacer un aporte económico como para concretar esa obra alguien comentó casualmente en esa misma charla alguien comentó habría gente dispuesta a colaborar claro bueno hay que hacer la sí por supuesto hay que hacer la gestión necesaria hacer los acuerdos necesarios todo dentro de la legalidad para que se pueda concretar esa obra es una dentro de nuestra área también hemos logrado realizar ese tipo de conjunción entre lo privado y lo público por ejemplo para el parque romero tenemos un proyecto que se ha logrado por parte de una empresa constructora conseguir que esa empresa done los materiales para el proyecto ese ese proyecto comenzaría a principios del año que viene y bueno hemos conseguido que una empresa por medio de un de un acuerdo que se hizo un convenio porque la empresa en sí reconoce que que lo que están construyendo lo que ellos están haciendo recibe por parte de la ciudad un valor extra y en compensación ellos hacen un aporte de materiales y elementos de equipamiento urbano para la obra esta que se haría en el parque romero que es un mejoramiento del parque romero general que es una obra que era la idea empezarla este año pero bueno por un montón de cuestiones más que nada relacionadas con la pandemia no se pudieron comenzar pero la idea es comenzarla a principios del año que viene Mariano algo que nosotros no hayamos preguntado y que quieras tirarlos sobre la mesa bienvenida sea no, no no tengo regalitos de fin de año ni ninguna sorpresa nada más que eso el compromiso de de seguir trabajando de seguir bueno incrementando el ritmo a medida que se pueda o sea si logramos dejar de tener el freno que nos genera la pandemia yo creo que esta gestión va a lograr hacer muchísimas cosas como siempre fueron las gestiones del intendente Gustavo fueron gestiones que se caracterizaron por tener muchas obras muchas obras muchos trabajos en simultáneo conjuntamente con las instituciones con para la ciudad en general o sea con las escuelas con los centros vecinales últimamente en estos días hemos incorporado a un a un plan nacional que se llama Argentina Solidaria tres proyectos para tres centros vecinales el San Miguel el Nicolás Batalla y el centro vecinal SANAES hemos incorporado tres proyectos dentro de la carpeta de ese programa para recibir los aportes que que ese programa propone dar seguramente va a ser durante el año que viene ya ya estamos terminando este año entonces no no van a venir pero de todos modos están incorporados esos tres proyectos y así con todas las instituciones una vez que se habiliten otra vez los planes por parte de la provincia para las escuelas realizaremos obras en la escuela como siempre se hizo los otros centros vecinales también recibieron aportes estos tres tres centros vecinales entraron en este programa porque son los que tienen personería jurídica no se pudo incorporar más centro porque los demás están formados pero no tienen todavía la personería jurídica y era un requisito pero de todos modos siempre se está buscando la forma de incorporar a todas las instituciones y a toda la población dentro de lo que es las obras generales de la municipalidad Mariano nosotros lo que nos queda es este lo que dije al principio agradecerte enormemente que que ha venido a visitarnos y y bueno seguramente estaremos en el 2021 acompañándonos en cada lugar que ustedes estén para poder llevar a la gente todo lo que se realiza y nuevamente uno dice gracias porque cada vez que nos encontramos cada vez que vamos y voy a entrar a ustedes siempre la nota siempre siempre informando lo que se está haciendo para nosotros también llevar una mejor información así que este agradecimiento y bueno lo deseo de un cierre de año que bueno muchos dicen que se vaya rápido y que realmente que venga sea lo mejor si ojalá ojalá sea así que el año que viene sea mucho mejor que este peor es muy difícil que sea pero bueno seguramente va a ser un año mejor y bueno yo te agradezco a vos la posibilidad de hacer un resumen de lo que se hizo en el año y espero que sí que nos encontremos próximamente en nuevas obras y a lo largo de todo el año o sea que no se detenga el progreso de la ciudad que es una ciudad que siempre estuvo a la vanguardia en la zona en lo que respecta a obras y avances ¿no es cierto? de una ciudad que no deje de crecer y bueno la municipalidad y particularmente el área nuestra tiene que acompañar ese crecimiento y bueno generar nuevos proyectos nuevas obras y bueno y siempre acompañado de la gestión del intendente que es es fundamental el intendente no descansa siempre está gestionando algo anda recorriendo toda la ciudad la provincia la nación tratando de de conseguir cosas para para todos nosotros toda la ciudad nada más gracias gracias a vos Fernando y feliz año nuevo para todos tus oyentes igualmente y feliz año nuevo y feliz año nuevo y feliz año nuevo Chau. Chau.